hola qué tal muy buenas noches bien en esta ocasión vamos a ver un vídeo de cómo revisar grabaciones grabadas de nuestro equipos de cámaras de seguridad bien en este caso tenemos varias aplicaciones aquí en pantalla en esta ocasión vamos a revisar las grabaciones de los equipos de la marca edcon y high load la aplicación para revisar estos vídeos en un dispositivo móvil es la aplicación high connect bien una vez que ya tengamos nuestros equipos configurados en nuestra aplicación móvil vamos a ingresar a ella esta es una aplicación la versión 4.19 como primer paso tenemos que iniciar sesión en nuestra aplicación en dado caso que no tengamos iniciado sesión vamos a iniciar sesión y nos vamos a ir en la parte izquierda donde dice hit connect o high connect bien tenemos aquí el nombre de del dispositivo o del equipo que tenemos agregado en la aplicación ustedes sabrán cómo ver las visualizaciones en directo picándole o dando dándole clic encima del del equipo bien nos vamos a regresar un paso atrás para revisar los vídeos tenemos que ingresar en los iconos que aparece en la parte superior izquierda como primer paso vamos a ingresar al primer icono donde nos aparece un símbolo como de como de play y nos va a desplegar estas opciones en la primera parte de arriba donde dice fecha de reproducción vamos a darle un clic y nos va a abrir el calendario en este caso y estamos estamos en el año 2022 primero de enero bien para poder regresarnos a revisar nuestras grabaciones del día 30 de diciembre de 2021 simplemente tenemos que picarle en el día 30 de esta manera en la parte de arriba aparecerá la fecha como pueden observar ya tenemos la fecha 30 de diciembre del 2021 y le cerramos aquí en esta parte donde aparece un símbolo de x bien ahora hora de reproducción le vamos a picarle para que nos abra donde del lado izquierdo tendremos que recorrer deslizando de arriba hacia abajo y seleccionando una hora del lado derecho tendremos lo que son los minutos de la misma manera podemos deslizarlo de arriba hacia abajo para poder establecer un horario una vez establecido el horario le damos en cerrar aquí en la parte derecha y seguido de esto tendremos que seleccionar el número de cámara que queremos revisar en este caso sería desplegar esta pestaña en este caso vamos a revisar la cámara número 1 seleccionamos y le damos aquí en la parte de abajo donde aparece comenzar reproducción y esperaremos como en esta cámara tenemos lo que es instalado un micrófono pues el audio también se va a escuchar bien ahora en la parte de arriba aquí donde estamos deslizando aparecen unas opciones pausar el video tomar una fotografía grabar ese pedazo de video y para poder pararlo o dejar de grabar tenemos que volver a picarle bien ya tenemos una fotografía y una parte del video en la parte de abajo aparece igual la fecha que sería 2021 12 del 30 si nosotros le picamos ahí nos va a abrir el calendario para poder revisar las grabaciones anteriores bien cerramos más abajo aparece una línea de tiempo donde nosotros podemos deslizarlo de derecha a izquierda para poder ubicar un horario en específico ok ahora la imagen que le tomamos o la fotografía que tomamos y el pedazo de video que grabamos donde lo podemos visualizar en este caso vamos a regresarnos guiándonos con la flecha hacia atrás de nuestro celular una vez que ya estamos aquí en la pantalla de inicio nos vamos a ir en la parte de abajo donde nos aparece la palabra más ok le damos un clic y nos vamos a ir en la parte de aquí de arriba donde aparece la pestaña de imágenes y video le vamos a dar en abrir y como pueden observar aquí tenemos nuestro video aquí le podemos dar play aquí mismo lo podemos eliminar o también lo podemos compartir lo desplegamos y se desplegará una serie de aplicaciones donde nosotros podemos compartirlo ya sea por whatsapp ya sea por correo electrónico o subirlo al google drive entre otros bien nos regresamos e ingresamos a la imagen de la misma manera podemos eliminarlo o también compartirlo perfecto nos regresamos y esto sería todo esto sería prácticamente todo de cómo revisar las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad instalados y conectados a internet espero que les guste este pequeño video no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales y sin más que decir nos despedimos agradeciendo a todos ustedes por habernos visitado gracias y nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video